Música de la gente, como Globo, por ejemplo, en este momento. Así que si me hubiera tenido un problema, he cambiado, señores, esto es lo que hay, que es fantástica, que retiene la morralla, ¿no? Que no le aporta nada, que se haga muy bien posible. No, yo ahora lo único que voy a hacer es vestir a la pañasa, porque tengo también la que voy a hacer la pañasa, que debería de ir por toda la granja vestir a la pañasa, mustigándome, señores, por mala que sí. Oye, pues yo te voy a decir una cosa, imagínense, señores, Belén Esteban, es una rapa de un poquito de uva, caray, ¿no? Yo no veo mucho a ver, yo no veo mucho a ver, yo me considero, que se me lo que sepas, una fan a la que se necesita de Belén Esteban, una mujer, un señor buenísima, tanto que el integrante de la participación de la cultura de Esteban. Si no, es por hablar de la educación, no, es por hablar de ustedes, ni por hablar de la historia, si es que es también el sistema, la por el principio de la cultura de la cultura de Esteban, si es ben, bien, 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 bien. Gracias.